Avísame, ya me voy Recogeré lo que sobró Ya no hay más de qué hablar Es verdad, no lo soñé Un día gris se posa en mí Y avísales a todos que ya no hay marcha atrás Los niños en casa no entenderán Que el amor se acaba Entiéndeme, no puedo continuar así El daño es tan grande Solo para ti Sabías que Acabaría así Así Despertarás Todo estará bien Comprenderás Que fue lo mejor Y así sin más Esto termina aquí Así fue Así pasó Así pasó Un día feliz No dura tanto Te avísales a todos Que ya no hay marcha atrás Los niños en casa No entenderán Que el amor se acaba Entiéndeme No puedo No puedo Continuar así El daño es Tan grande Que Solo para ti Sabías que Acabaría así Te avísales Te avísales Te avísales a todos Que ya no hay marcha atrás Los niños en casa No entenderán Que el amor El amor Se acaba Entiéndeme No puedo Continuar así El daño es Tan grande No solo para ti Sabías que Acabaría así Me voy